¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. En un emocionante encuentro, México goleó a Panamá en un tanto de 3 a 0. Este 21 de marzo, por la Final Four de la CONCACAF Nations League, la selección mexicana dirigida por Jaime Lozano aspira a obtener otro título en la confederación y se medirá ante los Estados Unidos. En una nueva edición del clásico de la CONCACAF, en donde ambas escuadras llegan con un nivel bastante similar, aunque el Team USA es ligeramente favorito, ya que viene de ser los campeones de este certamen en la última edición. La noticia de saber que México y Estados Unidos se enfrentarán ha desatado muchas reacciones y también la celebración de los fanáticos. Escuchemos. este gran partido, este gran victoria que tuvieron ante los panameños. Pero vamos a centrarnos en el partido. Ya sabemos que en la Liga de Naciones, aquí podemos observar muchos fanáticos mexicanos. Dímelo. 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 ¿Qué me dijo? ¿Quién iba a ganar? ¿Quién iba a ganar? ¿Quién iba a ganar? Estados Unidos y México. Vamos a ver si ustedes tienen la revancha, ¿no? Vamos a ver si ustedes tienen la revancha, ¿no? Va a empezar la final. ¿Quién iba a ganar? Yo te dije. Se lo dijo bien. ¿Quién lo dijo bien? Entonces aquí, aquí la fanaticada, como le estaba mencionando. Yo le dije a mi amigo. Bueno, aquí los fanáticos, aquí saliendo del estadio del AT&T, aquí en Arlington, que será una de las sedes de la gran Copa Mundial 2026, como le estaba mencionando. Bueno, con gran ambiente, con gran color. Viva México, ¿eh? Viva México. Bueno, no vamos a mencionar otras cosas de arbitraje o de otros lados, mirá, porque aquí va a ser un poco complicado, ¿no? Son ganadores. Son ganadores. desgraciadamente que se está viviendo este gran partido donde la clasificación de los mexicanos a este gran final ante Estados Unidos entonces Miguel vamos a comentar vamos a hablar un poco de lo que pasó el día de hoy de la selección catracha que estuvieron entrenando a puerta cerrada bueno ahí están los mexicanos Ronald no permitieron entrevistas hoy a la prensa supuestamente sería privado pero hay denuncias de que los contratistas estaban ahí en el hotel de la selección y qué más cosa para intranquilizar a una concentración la presencia de los contratistas en el hotel de selecciones así me digo desde aquí desde el equipo exterior con esta gran celebración con este gran ambiente con los mexicanos celebrando que van a un pase a una cosa a un final del año no es el mismo el deporte de juego 11 con gran ambiente con gran ambiente es que se está haciendo la presencia de este pase a la final contra los Estados Unidos ¡Ay, Pachos! ¡Chicos! ¿No viste peleas cuando peleaba el santo? el enmascarado de plata ahí lo tenés y tenés a Blue Demon de cipote en el cine Luis entrabas con la yuca acá con la horchata al otro lado y con el boleto aquí en la boca ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Ronald, mañana mañana el ambiente la selección ya mañana más que todo trabajo táctico ¿Cómo han estado? ¿Doble entrenamiento? ¿Doble horario? México 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 ahí estamos ahí estamos ahí estamos ¿En qué canal estamos? Ahí están los mexicanos los felicito ganaron Gran celebración gran celebración los mexicanos Ramón Núñez Ramón Núñez ¿Panamá? ¿Panamá? No, somos dos nubes ¡Arriba duras también! Ahí, por ahí se nos puede complicar el partido en este caso Así es Este partido es el partido más esperado por los fanáticos Jimmy Lozano señaló que ante Estados Unidos pondrá lo mejor de su plantel El estratega mexicano recordó los títulos que consiguió su rival de turno en las ediciones anteriores Con Estados Unidos como bicampeón de la Nations League de la CONCACAF México buscará ser campeón durante la tercera edición del Sertano Déjame saber cómo crees que se definirá este encuentro y cuáles crees que serán los resultados aquí en la cajita de comentarios de Virancito ¡Suscríbete al canal!